Y a pesar de que está lloviendo, el país sigue afectado por una sequía. Hoy el sector agropecuario realizó un foro con el objetivo de analizar el impacto que la escasez de lluvias ha ocasionado en varios cultivos. El objetivo de este seminario fue intercambiar opiniones a fin de llegar a acuerdos para apoyar a los agricultores que resultaron afectados por la sequía. Se necesitan incentivos para que los agricultores puedan tener sus equipos adecuados establecer sistemas de riego, construcción de pozos, abrevaderos. Bueno, en el caso del maíz, hemos perdido más del 65% de la producción a nivel nacional. Nosotros estimamos pérdidas que rondan los 300 millones de dólares causadas por las sequías. Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, dice que más allá de lo perdido, a ellos les preocupa el futuro. El mes de agosto se fue en seco, entonces las siembras, las siembras de verano, todas fueron retrasadas, es decir, prácticamente es casi imposible que las siembras de verano, las siembras de postrero salgan a flote. Pero no solamente cultivos como el maíz y el frijol se han visto afectados por la sequía, sino también la caña de azúcar, aseguró el presidente de la Asociación Azucarera de El Salvador, Mario Salaberría. El impacto que ha tenido la sequía en este sector es un impacto importante. Estamos hablando de una afectación del 20% del total del cultivo de la caña. Eso representa alrededor de 4 millones de quintales de azúcar y estamos hablando de un impacto económico de más de 80 millones de dólares. En otro evento, la ministra de Salud dijo que un total de 38.337 familias han sido afectadas por la sequía y la arroya, por lo que recibirán alimentos complementarios para solventar el problema de seguridad alimentaria en el que se encuentran. La funcionaria agregó que la propuesta fue presentada por la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional al Comité de Protección Civil. La inversión de estos paquetes sería de 4 millones de dólares, los cuales serán extraídos del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres FOPROMID para una duración de un mes y medio. Wendy Castillo, para TELEDOS.